Ay, dami, choronan, choronan Llevame al río Ay, dami, choronan, choronan, choronan Llevame al río Tapame con tu reboso, chorona Porque me muero de frío Tapame con tu reboso, chorona Porque me muero de frío No sé qué tienen las flores, chorona Las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, chorona Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, chorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, chorona parece que están llorando No sé qué tienen las flores, chorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, chorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, chorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, chorona parece que están llorando Ey, dami, chorona ¡Muy bien! ¡Gracias!